Gracias a Ercilia por conseguirnos tan excelente ponente. Bueno, pues yo les decía un excelente día y los dejo con el ponente. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo de la incubadora de la Universidad del Valle y a quienes han tomado este tiempo para compartir con nosotros en esta conversación respecto a algunas contradicciones de liderazgo que nosotros hemos previsto, que hemos estudiado, que hemos vivido y que queremos validar con cada uno de ustedes también. Para comenzar esta sesión, quisiera pedirles, por favor, que escriban al chat, que me hagan saber que se escucha bien, que se ve bien y que están listos y activados. Aunque estamos frente a un computador o a un teléfono, pues el chat es una herramienta absolutamente clave durante toda la sesión para sentirnos cercanos. Así que estén atentos al chat para confirmar que se ve bien. Sí, se ve muy bien y se escucha bien y que estén bien. Estupendo. Si pueden escribir ahí al chat para ver cuán activos están y vamos dándole vida de una vez a ese chat. Estupendo. Ahí estoy. Atento, atento. Estupendo. Buenos días para todos. Muy bien. El chat lo hace un área, un recurso que vamos a estar utilizando a lo largo de esta conversación. Y yo quisiera comenzar diciéndoles, por supuesto que estamos a la disposición permanentemente a través de nuestros espacios, en nuestras redes sociales, arroba argenisangulo en Instagram y en Twitter y arroba mejorar internacional también, que es un espacio de una comunidad de aprendizaje en la que compartimos. Partimos. Quisiera confirmar que esta fotografía que esté allí. Si pueden, por favor, reconfirmarme que se ve a la presentación. Me dicen que no se ve la presentación. Vamos a chequear. Sí se puede ver, ¿eh? Sí se puede. Ok. Sí, quizás también. Yo lo oigo un poquito entrecortado. Privado que no se puede ver. Pero muy bien. Perfecto, fíjense. Con esta fotografía. Quiero decirles que esta presentación no se las voy a plantear desde la Argenis que acaban de presentar. muy gentilmente, con esos, digamos, datos, siempre muy atractivos, sino que hoy les quiero hablar desde ese Argenis que ven allí en esa fotografía. Ese Argenis tenía unos 16, 17 años y él empezaba a trabajar en un lugar de comida rápida, un restaurante, digamos, un lugar de comida rápida en Venezuela, en la ciudad oriundo. Ese Argenis que ustedes ven allí era absolutamente incompetente, visto desde su perspectiva personal, en cuanto a competencias de liderazgo. Es decir, si ustedes, como yo, tienen en su mente algunas premisas y algunas competencias básicas que cualquier líder debería tener, ese Argenis que está allí no las tiene, no las conoce. No solamente era una persona gris, entendiéndose el gris como poco vistoso, vistosa, que pasaba desapercibido, sino que además su trabajo era pasar desapercibido. Es decir, mi misión personal era el aceptar que yo no era líder, que no tenía competencias de liderazgo y que mientras menos me viese, era mejor. Ese Argenis, desde ese Argenis o desde esa conciencia que quiero hablarles el día de hoy. ¿Y por qué inicio así? Porque yo quiero decirte que este servidor pasó la mitad de su vida jurando que tenía cero competencias de liderazgo. Porque un líder tenía que ser, por ejemplo, un líder tenía que ser ocurrente, un líder tenía que ser vistoso, un líder tenía que llegar a la fiesta y ser el alma de la fiesta. Un líder tenía que querer exponerse siempre en clases y querer ser el número uno siempre y participar. Un líder tenía que ser divertido, un líder tenía que ser, tenía que tener muchas amistades y que le hiciera. No, es que yo estoy ocupada con escuchando algunos micrófonos, si pudiesen cerrarse. Por favor, sus micrófonos los pueden silenciar, por favor, para que se pueda escuchar bien la ponencia. Gracias. Ahora bien, algunas cosas pasaron en el camino. Algunas cosas pasaron en el camino para que hoy esa persona que les estoy describiendo y con mucha claridad que les estoy mostrando, inclusive pasar a ser lo que hoy hace, a dedicarse a lo que hoy se dedica, que es a formar a otros líderes. Entonces pasar de no poder hablar con una persona, que era algo para lo que yo era absolutamente incompetente. En casa a mí me preguntaban, ¿quieres tomar un jugo de fruto o una soda? Y yo tenía esta señal de costumbre. Ya mi familia sabía que mi manera de comunicarme era esto y eso significaba, bueno, decide tú, ¿no? Imagínense el nivel de incompetencia, entre comillas, de liderazgo, pero esa persona pasó a esto. Pasó a todo ese recorrido que ustedes han visto, a lo que mencionaban ahorita en la muy gentil presentación que me seguían. Y hoy por hoy, pues me dedico a formar a líderes y he tenido la posibilidad de hacerlo en una serie de lugares que me ha brindado la posibilidad extraordinaria de reconocer otras contrariedades en el liderazgo. Y comienzo así, con estas dos imágenes así de distintas y contrarias, con estas dos realidades que les comparto. Porque parte de lo que vengo a mostrar hoy es que si tú asumiste en algún momento que no tenías unas competencias de liderazgo o que no eras líder peor aún, probablemente estás procurando encasillarte en un espacio que no es el que te corresponde. Probablemente te estás midiendo con quienes no te corresponde. Probablemente estás asumiendo unas premisas básicas de una receta que no es tu receta. Parte de lo que vamos a compartir es cuál ha sido nuestra receta, pero también cuál ha sido nuestra receta acompañando a otros líderes para que desarrollen sus competencias de liderazgo con los recursos, con los talentos y con las áreas de mejora que cada uno de nosotros tiene en una proporción única y estrictamente individual. Dicho así, quiero validar con ustedes cuáles son sus expectativas. Si las puedes escribir en el chat, estupendo. Estoy súper atento al chat. ¿Qué te gustaría que pasara en esta hora? En esta hora hay unos minutos que vamos a estar compartiendo gracias a la incubadora. ¿Qué te gustaría ver en esta sesión de liderazgo? Yo, mientras les leo, mientras estoy atento a escriban, voy a compartir tres metas, tres objetivos, mi oferta de valor en esta sesión. Primero, quiero prometerte que esta sesión esté diseñada para que ampliemos nuestra mirada respecto al liderazgo y a los estilos de liderazgo. Segundo, está diseñada también para acompañarte, para que tú reconozcas tu estilo de liderazgo, para que tengas un poquito más de mayor claridad respecto a quién eres tú individualmente como líder. Y tercero, pues pretendemos, pretendo desafiarte con esta presentación también para desafiar tu conducta, para llegar al siguiente nivel de competencias y de logros y de resultados en tu ejercicio como líder. Te pregunto entonces, por favor, escribe al chat, ¿cuál es para ti la competencia más importante de un líder? Entre todas las que sabes todo lo que has leído, porque también, debo decir, estoy claro que en esta sala hay líderes experimentados, hay además estudiosos de la materia y personas, hombres y mujeres que no solamente han estudiado y leído y visto N cantidad de presentaciones, sino que además han vivido experiencias de liderazgo. Si tuvieses que elegir una competencia del líder, de todas esas, ¿cuál es para ti la más importante? Muy bien, aquí les leo en el chat, me gustaría mencionar que todo líder no es vida de dulzura, sino consecuencia de los fracasos, ¿cierto? Pepe, estamos en sintonía. Claudia, ¿por qué contradictorio? Me llamó la atención eso. Ya vamos a comenzar a ver algunas de estas contradicciones. Ahora, quiero preguntarles, estoy atento al chat, ¿cuál competencia? ¿De liderazgo para ti es la más importante? Bueno, alguno puede decir, tiene que ser organizado, tiene que ser comunicador, tiene que ser escucha, tiene que ser atrevido. ¿Cuál es para ti la competencia más importante? Te pido por favor escribir al chat, estoy atento. Estoy atento a sus respuestas al chat. Me dicen que hay un montón de respuestas al chat, sin embargo, yo no las estoy viendo. Así que, si me puedes ayudar, se los puedo leer, maestro. Por favor, adelante, adelante, por favor. Sí, se las leo. Inteligencia emocional, disciplina, saber delegar, la facilidad de comunicación, paciencia, empatía, la resiliencia, perdón, inspirar a la gente para que haga lo que necesitas, comunicación, empatía, conocimiento, inteligencia emocional, congruencia, disciplina, comunicación, conducir a nosotros al bienestar, contagiar, y así carisma, organizar e inteligencia emocional, misión, inspirador, lograr crear líderes dentro de los proyectos que estoy a cargo o áreas de trabajo. Muy bien. Estupendo. Yo voy a tomar algunas de esas. Gracias mil por la asistencia. Por ejemplo, por ejemplo, empatía. ¿Alguien pone en duda que la empatía es clave y determinante en el ejercicio de liderazgo? Yo creería que no, que todos compramos el tema de la empatía. Pero yo debo decir que en algunos de los libros que vieron en alguna de mis fotografías, algunos de los modelos de liderazgo que hemos leído, algunos de los autores y algunos de los ejemplos que hemos visto, podrían decir al mismo tiempo cosas como, y nos podemos poner maquiavélicos en términos de premisas, bases teóricas. Mira, el líder ha de ser empático, muy bien, pero el líder también ha de demostrar su poderío, ha de demostrar su autoridad, ha de demostrar que no es una persona blanda, y en consecuencia, si tú no eres blando, que la empatía suele ser bastante blanda, entonces tú vas a lograr mayor respeto y autoridad. ¿Tiene sentido esto? Comenzamos a ver contradicciones. Y voy a mostrar contradicciones no solamente, no solamente en la teoría. Voy a hablarles de la experiencia. En mi camino y en mi desarrollo personal de liderazgo, yo puedo decir con toda certeza que en ese camino, entre el chico que vieron de la fotografía, que era absolutamente incompetente para liderar, y el que hoy se dedica a contribuir con otros en su formación de líderes a través de formación o a través de coaching, algún mentor, algún formador, le llegó a decir cosas como, mira, Argenis, tu gran paso adelante para seguir avanzando en tu carrera y en tu formación es que ya no seas tan empático. Es que dejes de ser tan buenecito y tan cercano. Es que no estés tan asequible para todo el mundo. Para mostrar una posición, para mostrar una autoridad. Entonces, lo que quiero mostrar y decir con esto, es que incluso en las competencias más claves y determinantes, que para ti son una verdad, para otro modelo, para otro autor y para otro testimonio de esos cuyas biografías nos encanta leer, ha tenido una postura absolutamente contraria. Sigamos avanzando. Algunos de ustedes hablaban de comunicación, entonces, bueno, se dice, por ejemplo, que el líder ha de ser un extraordinario orador y debe tener competencias para, con su verbo, no solamente informar, sino inspirar a otros. Y si vamos un poco más allá, para persuadir. Pero al mismo tiempo, hay modelos, hay teorías y hay casos que muestran la historia de líderes que no eran tan competentes en el verbo como eran competentes en la escucha. Entonces, hoy hay testimonios, hay modelos, hay biografías que nos hablan de líderes que nos pueden decir, mira, no te dediques tanto a aprender a oratoria. Dedícate a aprender a ser un talentoso escucha. Porque tus propuestas políticas o porque tus propuestas en la empresa o en la universidad se tienen que basar en lo que la gente requiere y necesita. Y hoy la gente requiere y necesita ser escuchada. Y en la medida en la que tú escuches a la gente y esas necesidades, tú vas a tener más claro lo que vas a ofrecer a tu mercado natural. Interesante. Algunos de ustedes mencionaban motivación, inspiración, empatía. Pero algunos de los modelos de los que vamos a hablar presentan al mismo tiempo la visión según la cual tú no tienes que enfocarte en motivar a otros. Tú tienes que enfocarte en mantenerte motivado a ti y en la medida en la que tú tengas esa fuerza, esa motivación, tú vas a modelar eso inevitablemente. Interesante. Lo que quiero mostrar con esto es que esas premisas que nosotros hemos preasumido y que se nos han mostrado como la receta ideal del liderazgo tienen altas contrariedades, incluso en el mundo académico, incluso en los modelos que citamos como referentes. Tienen altas contrariedades. ¿Y qué nos muestran estas contrariedades? Que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tomar decisiones para decidir cuáles de ellas van a tomar y te sirven a ti en tu modelo particular. ¿Les hace sentido esto? Si les hace sentido, y procuro leerles al chat, por alguna razón llegan tarde los mensajes al chat, pero estamos acá en sintonía. Quiero decirte entonces que si has estado en procura de una receta ideal del liderazgo, lo que pretende, la contrariedad que pretende esta presentación sembrar en tu imaginario es que no es que no hay recetas, es que hay una receta, pero que es tu receta particular. Solo esa receta que puede tener el ingrediente mágico que solo tú puedes ponerle. Desde el entendido que tienes una historia particular, unas características de personalidad particulares, incluso innatas, experiencias particulares, que brindan un conglomerado de características muy particulares. Entonces, hoy, a este punto de la presentación, vamos a deslastrarnos de la procura de una receta ideal y vamos a comenzar a ver cómo nosotros podemos ir creando nuestra particular receta. ¿Les parece? Dicho esto, entonces, avanzamos desde el entendido. No te estoy diciendo que no investigues, que no leas, que no estudies los modelos. Nuestra invitación de antemano es escucha cuánto orador puedas escuchar que presente su receta. Las siete llaves, los ocho caminos, los cuatro pasos, las cinco claves. Lee las biografías, estudia los modelos, estudia los autores, pero con la claridad de que esa receta no necesariamente es tu receta perfecta, que no te va a funcionar a ti. Y eso lo vivimos nosotros muy bien en Mejorar Internacional en el apoyo consultoría o diseño de programas de liderazgo para organizaciones públicas y privadas que nos contratan, en las que hoy por hoy, algunas nos llegan a pedir una receta, ¿qué te ha funcionado? Pero la experiencia nos ha mostrado con mucha claridad, con mucha certeza científica y académica, que el mejor programa de liderazgo es aquel que se diseña la medida de la organización. Y lo mismo pasa con los individuos. Entonces, investiga, lee las biografías, estudia los modelos, pero para estar atento a qué de eso puede funcionar para ti. Entonces, voy a hacer un recorrido breve, pero sustancioso por algunos modelos o estilos de liderazgo que podemos tener como referentes. Y voy a hacer como un recorrido casi histórico y cronológico. Entonces, vamos a Lewin, que catalogaba estos tres estilos y te pido que mientras hago este paseo por estos modelos o estilos que vamos a ver, te pido que vayas chequeando, bueno, si yo me ubico en este o yo tengo un poco más de este. Entonces, bueno, Lewin en el 39, en 1939, publicaba, bueno, hay tres modelos estilos de liderazgo. El autoritario, que entre otras cosas desde la perspectiva más positiva provee expectativas claras. Dice, esto es lo que necesito a tal hora, en tal lugar, en tal momento, de esta manera. Punto. El delegativo, que brinde un poco más de guía, de apoyo, pero que empodera al otro para que el otro haga y brinda y confía eso en el otro. Y el participativo, que bueno, vamos juntos a definir qué vamos a hacer, cómo vamos a construir juntos, vamos a construir la visión de la compañía, de la empresa, de la universidad, juntos. Participativo. Muy bien. Y te pido, repito, que en la medida en la que voy haciendo este paseo, te permitas ir indagando, bueno, yo me ubicaría en esta tipología, acá. Entonces, comenzamos con Lewin, 1939. Luego pasamos, damos un salto gigantesco y nos vamos a Goleman, el padre de la inteligencia emocional, que en 2002 publica los seis estilos de liderazgo y Daniel Goleman habla de un líder coercitivo que exige, exige cumplir tareas de forma inmediata. Un líder visionario orientativo, ahí está entrando el chat, un líder visionario orientativo que moviliza a través de su visión, ve algo más allá y su gran talento y su gran brecha a cerrar para liderar equipo es lograr que eso que yo veo sea una visión compartida. El líder afiliativo que basa su liderazgo en los lazos emocionales, en la afiliación inclusive. El líder democrático participativo que crea acuerdos mediante la participación. Debo decir, por ejemplo, en esto de las contradicciones, regularmente cuando nosotros preguntamos y esto hemos iniciado sesiones con preguntas de este tipo en toda América Latina, en toda y preguntamos a la gente por el líder que requiere en nuestros países y los participantes, los socios de aprendizaje, los que participan de las investigaciones siempre refieren un liderazgo democrático. Pero en la vida real, en la vida real, los números muestran algo distinto y los números muestran, por ejemplo, que de este lado del mundo preferimos líderes autocráticos. Pero hay contradicciones porque hay juicios respecto a los estilos de liderazgo que vamos a estar trabajando también. Líderes ejemplares, el siguiente estilo, el quinto estilo del que habla Goleman, espera excelencia en la autonomía del desempeño y él lidera con el ejemplo o ella lidera con ese ejemplo y espera que ese ejemplo sea cubierto. Yo te modelé y te mostré la manera en la que se hacía, espero de ti esa excelencia porque yo hice mi trabajo de modelarlo para ti. Y el líder coach o capacitador que es un líder que basa su influencia en el desarrollo profesional de su equipo en la educación en el desafío del otro para que mejore sus competencias y sea mejor como persona como individuo como colaborador como socio como familiar como compañero de trabajo. Esos son los estilos que plantea Goleman. Pero además de esos hay otros tantos y seguramente vienen a tu mente si mientras nos paseamos por los estilos de Lewin y los de Goleman vinieron a tu mente otros estilos escríbelos también por el chat y Ercilia te pido que para garantizar que lleguen si alguien escribe puedas intervenir y decirme mira están hablando de liderazgo servidor de Greenleaf o están hablando de liderazgo carismático si tú tienes en tu mente algún otro estilo de liderazgo permítete escribirlo en el chat y Ercilia te pediría por favor compartirlo en caso de que así sea y voy a continuar sí no solamente uno uno escribió de líder de Legatil pero creo que se refería al de Lewin muy bien exacto estupendo estupendo ahora luego surgió un modelo situacional estupendo mira aquí está situacional Blanchard y lo dejamos al final porque mucho de lo que vamos a ver está basado en este modelo no me voy a detener al detalle en lo que en este modelo que les estoy mostrando que resume la investigación el trabajo y la propuesta de Blanchard en apoyo con Hersey que comienzan a trabajar y a mostrar y a publicar desde el 67 sino en dos elementos claros Blanchard dice el estilo de liderazgo ha de depender de dos grandes variables una la situación que le da el nombre al famoso liderazgo situacional y dos la madurez de la relación con el equipo entre el equipo que se lidera y el líder la situación y la madurez de la relación entre el equipo que se lidera y el líder es decir es decir si vemos el cuadrante él diría que tu estilo ha de ser participativo o ha de ser persuasivo o ha de ser delegativo o directivo que marca la pauta directamente en la medida en la que tú evalúes esos dos elementos la situación en la que tienes que tomar una decisión bueno esta decisión amerita que sea más participativo esta situación amerita que sea yo sea más directivo marque la pauta fije el deadline y la madurez de la relación con los subordinados si esa madurez vemos en la tabla inferior es alta es decir que un subordinado es capaz y voluntario el estilo podría ser más delegativo y más participativo en los estilos que están hacia la izquierda si seguimos en el área verde de este modelo si la madurez de los subordinados y la relación con los subordinados es moderada pues el subordinado será más capaz pero involuntario o será incapaz pero estará más presto a pero si la madurez es baja el subordinado le hace estos son términos del 67 ahora hablamos más de colaborador el subordinado es más incapaz pero voluntario puede hacerlo entonces en esos casos por ejemplo él diría aplicaría más un estilo directivo o un estilo persuasivo luego habría que mirar la conducta y la situación para definir cuál es el estilo más apropiado para esto qué interesante porque Blanchard presenta desde el 67 en su trabajo con Hersey la posibilidad de movernos en diferentes estilos es decir que la receta que aún sigue seguimos a veces como individuos que siguen a veces las organizaciones procurando y buscando no son tales recetas maestras que funcionen para todos los momentos para todas las circunstancias para todos los equipos ni para todos los miembros de ese equipo ahora bien si esto en sí mismo nos presenta una contradicción que es mira el estilo va a depender de quiero ahondar aún más en algunas de esas contradicciones y quiero mostrarlo con claridad por ejemplo veamos qué dice John Cao John Cao ministro de creatividad bautizado así por el reconocidísimo globalmente medio de comunicación de Economist John Cao dice la fábrica de ideas la fábrica de ideas no funciona sin la fábrica de cerebros individuales la fábrica de ideas no funciona sin la fábrica de cerebros individuales es decir si pongo a trabajar en equipo si genera sesiones de 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 tormenta de ideas a grupos focales pero privilegia y genera espacios dentro de las organizaciones para que los cerebros individuales comiencen a producir oh interesante entonces dice según esta postura de Cao según esta postura de Cao hay un fortalecimiento del reconocimiento del liderazgo individual y del pensamiento individual versus el colectivo es lo que Cao propone incluso para estimular la innovación y la creatividad de los líderes en las organizaciones al mismo tiempo Blanchard el autor del que les hablábamos dice ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos así que si muy bueno lo de los cerebros individuales pero en la medida en la que nosotros generamos espacios de cooperación en las organizaciones generamos más y mejores resultados pues ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos debate entre el privilegio de los cerebros individuales y la mirada que dice ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos pero podemos indagar un poco más en las teorías y en estas contradicciones y podemos llegar a Peter Senge que entonces pone un elemento adicional y dice la idea de la organización capaz de aprender es una organización la cita original es una revolución mental dice Senge en la quinta disciplina la idea de la organización capaz de aprender es una revolución mental entonces Peter Senge dice bueno al final no se trata del cerebro individual al final no se trata de nosotros juntos en un equipo al final es la mismísima organización la que aprende y es la mismísima organización la que define los estilos en las compañías claro una organización entendida entendida como esos individuos que hacen equipo pero él lo lleva a otro nivel si seguimos indagando en la misma línea las posturas teóricas y no solamente de quienes se dedicaron en la ciencia a investigar a mostrar y a educar en materia de liderazgo pero vamos a mirar también a actores que son líderes en sí mismos que su historia y su salto a la fama global no fue solamente por su quehacer científico o académico sino por su quehacer en la vida de la práctica real entonces llegamos a un Kofi Annan pasado secretario general de Naciones Unidas en paz descanse que diría en la misma línea de pensamiento o de conversación en la que hemos estado con estos autores diría mira yo no he logrado nada solo millones de personas de todo el mundo ansiaban la paz ya hablando de trascendencia por eso digo que no hay que valorar el poder de la oración entonces Annan incorpora mientras Kau habla de cerebros individuales y Ken Blanchard habla de cerebros colectivos y Senhe habla de la organización que aprende y como es una revolución mental Kofi Annan no solamente habla de que bueno no lo logre solo sino que suma un poco todo lo demás sino que incorpora otras variables adicionales inclusive que llegan al tema de inteligencia espiritual que es una una un área de competencia que cada vez más está tocando el quehacer de liderazgo en el mundo teórico y científico y corporativo aunque por mucho tiempo no se manejara ¿qué quiero mostrar con esto? mostrar con claridad con nombres con rostros que en el camino vamos a encontrarnos posturas distintas y que nosotros tú que estás en esta sesión has de hacerte cargo de esas contradicciones y de definir con cuál te quedas y creemos y sugerimos y mostramos y lo que la experiencia nos dice es que te deberías ojalá con aquella que te desafíe para alcanzar tu siguiente nivel de liderazgo entonces si tú dices mira yo soy en lo individual soy poderosísimo pero mi gran desafío es el hacer equipo y el construir equipos de largo alcance y de largo plazo bueno vámonos a estudiar a Blanchard por ejemplo y estudiar esas miradas ¿les hace sentido esto? quisiera chequear si tienen hasta este punto algún comentario si les hace sentido estas contradicciones que he estado mostrándoles si hay algún comentario adicional en el chat Ercilia siéntete en la absoluta libertad de entrar a la sala y participar hasta ahora entonces hemos estado mostrando nos hemos pasado por estilos de liderazgo hemos visto algunas premisas hemos mostrado como algunas de ellas se contrarían y ahora pretendemos comenzar a brindar insumos para definir evaluar nuestro particular estilo y con qué nos quedamos de todas estas contradicciones en el que hacer de nuestra formación como líder ahorita no hay no sé si alguien tenga el micrófono abierto porque quiera participar aló sí buenos días buenos días ¿me escuchas? sí con un poco de eco pero bien ok no yo quería bueno me parece que todo el recorrido que ha hecho el maestro Ergenis sobre los diferentes tipos de liderazgo nos permite tener una visión global de estos diferentes tipos porque como él comentaba a veces nos podemos enfocar solo en uno y a mí particularmente me ha servido para tener una reflexión personal de cuál tipo con cuál me identifico mejor y me ha parecido muy interesante sobre todo esto que tiene que ver con cómo adaptar el liderazgo dependiendo de la situación pero al mismo tiempo cómo mis digamos habilidades personales en liderazgo también pueden ser útiles o sea como una integración entre las habilidades personales de liderazgo que yo cuento y al mismo tiempo lo de la situación entonces le agradezco al maestro Ergenis por todo este recorrido para mí ha sido de mucha utilidad muy bien no gracias a ti gracias a ti y ahora después de habernos paseado por ese recorrido luego de habernos paseado por ese recorrido vamos a comenzar a adentrarnos un poco más en nuestro estilo particular ¿les parece? para definir sí hay un una pregunta en el chat dice María Reina ¿por qué le llama liderazgo contradictorio? muy bien muchas gracias María por esa pregunta le llamamos liderazgo contradictorio porque este modelo que estamos presentando y estas reflexiones que estamos presentando el día de hoy pretenden mostrar con claridad y contundencia que en nuestro recorrer para desarrollarnos como líderes vamos a encontrarnos con contradicciones en el deber ser y que ese deber ser puede contradecirse en consecuencia tú yo nosotros hemos de tomar decisiones para definir cuál es nuestro estilo particular comprendiendo que en el camino vamos a encontrarnos con muchas contradicciones y eso vamos a verlo inmediatamente por eso y para seguir respondiendo esa pregunta quisiera preguntarles y aquí les pido escriban en el chat luego de este recorrido que nos hemos hecho hasta este punto si esta sesión terminará aquí y tú tuvieses que decir con lo que has visto acá y con lo que traes previamente que estoy seguro es mucho cuál es tu estilo de liderazgo por favor escribe en el chat cuál es hasta este punto de tu formación de tu conciencia cuál es tu estilo de liderazgo te pido por favor decirle que si van respondiendo en el chat me hagas saber cuál es tu estilo de liderazgo vemos algunas tipologías hay muchas otras por ejemplo faltaba liderazgo servidor liderazgo carismático liderazgo transformacional cuál es tu estilo de liderazgo te pido por favor escribas ahí en el chat Georgina empático blando Montserrat situacional Claudia personalizado Dorcas González muy maternal servidor consciente de mis estudiantes y Nancy democrático empático participativo situacional hasta hoy participativo dice Fernando María Reina autocrático muy bien estupendo mantengamos eso allí mantengamos esa visión allí y al final de la sesión chequeamos si eso cambia o se ajusta un poco quiero chequear si se escucha un si además de mi voz se escucha este sonido ¿escuchan un tema? sí muy bien ¿quién reconoce ese tema? ¿quién reconoce ese sonido? si escribe en el chat me hace saber Ercilia por favor el tiempo dice el reloj Nancy dice el reloj el reloj el reloj pero ¿reconocen de dónde? tiempo reloj sí el tiempo sí sí tiene que ver con el tiempo y con el reloj ¿alguien reconoce específicamente si lo vincula con algo adicional? Jorge González dice metrónomo manecillas humano muy bien minutero ajá minutero ese sonido ese sonido es un reloj es un minutero pero no es cualquier minutero ¿ven esa imagen? esa escena sí la reconocen ¿cierto? ¿dicen que sí? dicen yo ¿quién quiere ser millonario? ¿quién quiere ser millonario? ajá estupendo este sonido este reloj este minutero que escuchan es de quien quiere ser millonario pero específicamente de un punto en particular de ese programa que fue de de fama global ¿verdad? y es del comodín de uno de los comodines de uno de los comodines ¿alguien sabe de cuál de los comodines? si alguien lo escribe Ercilia me avisas este es el sonido es la 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 musicalización específica del comodín de llamar a un amigo específica del comodín de llamar a un amigo y ahorita vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un ejercicio todos ustedes están en casa algunos quizás estarán en oficina algunos están con alguna persona de su equipo le hace como persona de su equipo un familiar un compañero un amigo y yo les voy a pedir que ya que están en casa que tienen su teléfono allí a la mano durante los próximos 60 segundos vamos a hacer un ejercicio esto es vida real esto no es broma durante los próximos 60 segundos vamos a hacer un ejercicio yo te voy a pedir que por favor aproveches este tiempo esta coyuntura este momento que estamos haciendo para analizar nuestro liderazgo para que si tienes a un familiar cerca cada un compañero cerca y si no lo tienes cerca tienes tu teléfono cerca y durante estos 60 segundos a partir del momento en el que yo lo indique esto es vida real usted agarre su teléfono vaya pensando ahorita a quien llamaría si estuviera en quien quiere ser millonario un miembro de su equipo que le conozca y usted le va a preguntar ¿cuál es mi estilo de liderazgo? mira estoy en una sesión de la incubadora tengo 60 segundos para responder después te explico cuál es mi estilo de liderazgo y te voy a pedir que escuches lo que tu compañero te dice si está el teléfono a los 60 segundos yo voy a indicar terminó el tiempo la música va a dejar de sonar terminó el tiempo y usted va a cerrar la llamada y después si quiere va a llamar a la persona y va a compartir con él o ella de qué se trataba todo esto si tiene a la persona al lado pues busca un hijo un familiar una esposa un esposo y le pregunta estoy en una sesión de liderazgo ¿cuál es el liderazgo? ¿cómo lo definirías? ¿estamos listos? muy bien si estamos listos los 60 segundos comienzan a la cuenta de 1 de 2 y de 3 adelante les pido por favor tomarte estos segundos llama a un compañero de trabajo a un colaborador a un socio a un familiar y pregúntale por favor ¿cuál es tu estilo de liderazgo? muy bien últimos segundos últimos segundos últimos segundos y quienes ya no tienen tiempo cuelga la llamada cierra la conversación agradece al compañero al familiar al que le hiciste la pregunta y te pido por favor escribas en el chat qué te dijeron por favor escribe en el chat qué te dijeron qué te dijeron respecto a tu estilo de liderazgo cuál es tu estilo de liderazgo y si puedes también escribe si te dijeron algo que esperabas o no lo esperabas ya me escribieron maestro flor rodríguez dice mi hijo me dice carismático saúl escribe líder democrático joel mercado empático y sinérgico que me gusta formar equipo aguilar esquivel no me contestó ya hay carismático si lo esperaba norma sara me dijeron que soy buen líder pero impositiva angélica moreno dice directivo si en eso me encamino no tiene nombre solamente su identificación de matrícula dice carismático carina gómez motivacional dorca gonzález mi amiga dice mandona mayra juárez democrático carina gómez mi jefe de piso me dijo que es motivacional otro comenta líder motivacional calderón maternal e impositivo claudia mi hijo me dijo trabajar marta teresa democrático georgina autoritario me dijeron que motivacional muy bien estupendo la siguiente pregunta que pido te hagas bueno si eso se parece a lo que tú habías previsto como tu estilo particular de liderazgo si está en sintonía o no al final esto es un mero ejercicio de 60 segundos ante unas cámaras que es la cámara de tu teléfono o de tu computadora en este momento ¿verdad? pero la invitación con este ejercicio es a que generemos esos espacios de retroalimentación en nuestros equipos para si tú realmente requieres y precisas o deseas conocer cuál es tu particular estilo de liderazgo porque hasta este punto nosotros podemos estar asumiendo y previendo en el mar de las contradicciones que una receta en particular es la que se parece y adecua a nosotros pero en la vida real no hay mejor manera de conocer cuál es tu estilo que preguntarle a las personas que viven ese estilo o padecen ese estilo o disfrutan ese estilo cuáles son las características de tu muy particular manera de liderar y yo voy a tenerme aquí en un momento para contar una muy breve historia que un poco muestre no solamente desde los logros desde las visiones teóricas sino desde las precariedades a que me refiero hay una organización de formación de jóvenes líderes y ciudadanos activos alrededor del planeta miembro consultivo de nacionalidad de las que soy parte desde hace un montón de años desde hace ya casi 20 años y en esa organización tenemos sesiones como estas formales para el desarrollo de competencias de liderazgo y tenemos otro mecanismo espectacular para aprender a liderar que es aprender haciendo entonces por ejemplo tú te postulas para cargos para roles y te sometes a elecciones hubo una oportunidad en ese quehacer en el que me postulé para ser presidente local y y y y pues fui electo presidente local eso fue hace año 2008 hace 11 años hace 11 años si a mí me preguntaban en ese momento por competencias de liderazgo y por estilo de liderazgo sin lugar a dudas el estilo de liderazgo que yo privilegiaría cognitiva y emocionalmente sería hubiese sido el liderazgo democrático democrático para mí lo del todo lo lejano a lo democrático en mi en mi sistema de de creencias es en ese momento absolutamente negativo en consecuencia un líder democrático ya ustedes saben consulta escucha privilegia a las minorías o brinda los mismos derechos a minorías y a mayorías pero garantiza que todos tengan voz incorpora a todos en la toma de decisiones y yo tenía ese estilo y cognitivamente emocionalmente y actitudinalmente ese es el estilo que mostraba y para mí estaba súper bien además ya yo había comenzado hace mucho tiempo atrás a estudiar liderazgo y para mí yo era el líder de los líderes era el súper líder porque era además súper democrático pues bien en esta organización en esta organización tenemos gestiones de un año es decir que tenemos planes de acción a un año a mitad del año cuando yo tenía que mirar revisar mi plan de acción ¿qué porcentaje tendría que estar cubierto allí? si es una gestión de un año mitad de año 50% del plan de acción ¿cuánto creen que del 1 al 100? con lo poco que han visto y con lo que les he referido de mí y de mi estilo del 1 al 100 mitad de año ¿qué porcentaje de mi plan creen que estaba cubierto? a ver si le decía alguien escribe el chat por favor me hace saber ¿qué porcentaje del 1 al 100 creen que estaba cubierto en el ejercicio de mi liderazgo dentro de esa organización? mitad de gestión 40% dice Norma 20% entre 15 y 20 70 90% dice Marisol 35% Aguilar 85% Claudia 50% gracias por los que por los que imaginaron que fui muy eficiente desde entonces pero la verdad es que no llegaba al 20% como algunos de ustedes dijo no llegaba al 20% ¿qué hizo qué hizo un líder democrático cuando revisa su plan de acción revisa la efectividad de sus resultados y detecta que no está cubierto el nivel de logro que esperaba ¿qué hace un líder democrático allí? yo les voy a decir ¿qué hacen un líder democrático? tomó el teléfono y llamó a los miembros de su junta directiva eran unas 7 personas y dije hola María ¿cómo estás? disculpa porque además democrático es súper respetuoso ¿verdad? y pedía disculpas para todo disculpa ¿puedes hablar? es que quiero chequear contigo mira estoy revisando esto y quiero que conversemos para para ver qué podemos hacer juntos para mejorar nuestro resultado así tuve conversaciones con los 7 funcionarios miembros de mi junta directiva y al menos 5 de ellos en esas en esas conversaciones me dijeron cosas como las siguientes la recuerdo con mucha claridad porque para mí eso fue un un hito me dijeron cosas como mira Argenis María que es parte de la junta directiva tiene 3 reuniones diciendo que va a entregar tal proyecto y no lo ha entregado entonces si aquí no pasa nada si la gente hace o deshace yo mismo estoy desmotivado entonces hay que tomar acciones y si alguien no cumple tiene que tener consecuencias por no cumplir yo dije bueno esta persona está un poco exagerado está es un poco autoritario pero muy bien segunda persona tercera persona cuarta persona el siguiente me dijo algo como mira Argenis yo voy a decir que tú fueras presidente y yo creo que ya esto está demasiado hablado o sea ya toma decisiones lo que tú digas yo voy a decir amén porque yo voté por ti y creo en ti tú eres presidente toma decisiones ya se nos va a ir el año y no vamos a tomar decisiones en la consultadera en la conversadera en llegar al consenso perfecto y maravilloso así me fui paseando por cada una de las conversaciones en su gran mayoría ellos me mostraban no solamente me mostraban me pedían me requerían en algún caso me exigían posturas que en mi visión rayaban en lo autoritario querían que yo marcara la pauta que yo fuera mucho más riguroso que yo no consultara tanto y dejara de construir decisiones consensuadas y tomara posturas y decisiones y marcar el camino porque yo era el líder si yo no genero esos espacios de consulta y yo no siembro la cultura de retroalimentación en mis equipos yo puedo avanzar jurando que soy el mejor de los líderes sin percatarme de la realidad de lo que sucede en el campo de batalla y lo que sucede en el campo de batalla te lo pueden mostrar con mucha claridad aquellos que no están dentro de tu sistema y lo observan desde afuera entonces mi recomendación y me detengo a contar esta historia es porque tú puedes tener una mirada muy clara de cuál es tu estilo pero puede ser créeme que alguno de los miembros de tu equipo tenga una postura distinta y no subestimes la posibilidad que haga generar conversaciones de retroalimentación poderosas que te ayuden a reconocer incluso quién tú eres y lo que se espera de ti ¿les parece? ¿estén de acuerdo con esto? ¿están en sintonía? si están de acuerdo si están en sintonía si les parece y si no estamos atentos a lo que escriban allí en el chat Ercilia tiene carta blanca para participar cuando así sea gracias aquí comentaron cuando tú hiciste la pregunta de qué se haría dice Linet reestructura Flor Rodríguez fomenta la participación del equipo perdón Angélica Moreno se puede preguntar pidiendo evaluación y no tengo el nombre de la persona dice ¿se puede generar un ambiente de participación? pero no depende totalmente de ellos la decisión final Norma dice creo que es el reto no parecer un líder tibio es el reto para algunos por eso fíjense en el camino del desarrollo de liderazgo y de las contradicciones por ejemplo no ser un líder tibio era un reto para mí que gracias a que lo que reconocí me pude hacer cargo de eso pero hay líderes cuyo reto es ser tibios y cuyo reto es cuidar a la gente y cuyo reto es escuchar ok Martín Torres comenta no es recomendable para un líder tomar decisiones unilaterales porque puede caer en errores claro pero si vamos a los modelos y a las contradicciones te pudiésemos decir que hay circunstancias que requieren y exigen que tú tomes una decisión y que tú has de saber que tu equipo está funcionando si ese equipo es capaz de respetar tu decisión cuando no hay tiempo oportunidad para consultarlo si tú por ejemplo en tu equipo temes en los momentos en los que tienes que tomar una decisión que la circunstancia requiere cuanto antes en situaciones de crisis por ejemplo surge con mucha fuerza y tus equipos te juzgan y tus equipos no respaldan esa decisión ahí hay algo que mirar pero si al contrario tú cuentas con un equipo que dice bueno si Ercilia decidió eso por algo será aquí estamos hablando de un liderazgo que está funcionando mucho mejor en ese equipo porque el equipo entiende que hay circunstancias adelante sí perdón Lisbeth comenta no puedes tener un solo estilo de liderazgo para que los equipos funcionen debe hacer una mezcla y Yadira Paz dice hay situaciones en las que el margen de maniobra es muy poca allí tienes que tomar decisiones Lisbeth vuelve a comentar ser democrático pero poner las reglas claras establecer roles y tiempos de entrega estupendo entonces fíjense decíamos al principio vamos a desafiar la conducta vamos a ampliar la mirada perdón segundo decíamos vamos a reconocer un poco nuestro estilo en algún caso tú requerirás más elementos para ser determinado algunos de ustedes al contrario requerirá más elementos para construir equipo lo vemos hay un recurso hay un recurso que nosotros en Mejorar Internacional hemos estado trabajando puliendo y utilizado en organizaciones de todo tipo desde las más conservadoras hasta las más innovadoras desde las más protocolares hasta las más millennials con equipos directivos de entidades bancarias o con equipos de planta para personal operativo o maquiladoras nos ayuda a reconocer nuestro estilo y al mismo tiempo a desafiar la conducta de ese estilo que naturalmente nosotros tenemos y eso vamos a comenzar a compartirlo en este momento en Mejorar trabajamos un modelo que le llamamos los cuatro elementos que está basado inspirado en la obra de un samurái de nombre Miyamoto Musashi autor de la obra Los cinco anillos recuerdan todos seguramente el logo de las olimpiadas imagínense esos cinco anillos ahorita los vamos a ver de una manera distinta vamos a verlos un anillo abajo un anillo arriba uno a la izquierda uno a la derecha y en el centro hay como un quinto anillo donde todos se tocan ¿cierto? yo voy a pasearme brevemente por los cuatro elementos pretendiendo que esos elementos definan tu estilo de liderazgo ¿ok? pretendiendo que alguno de esos elementos defina tu estilo de liderazgo y repito esto es un recurso que utilizamos en Mejorar Internacional para reconocer cuál es ese estilo con mayor claridad en medio de tanta contradicción y definir cuáles son los siguientes pasos para llevarlo al siguiente nivel voy a pasearme uno a uno por ellos y te voy a pedir lo siguiente en la medida en la que yo vaya describiendo estos elementos por favor escribe en el chat por favor escribe en el chat cuál de esos elementos te define a ti cuál de esos elementos te define a ti ¿de acuerdo? y si tienes una hipótesis de entrada ya hoy en este punto a esta hora escríbela de una vez si tienes una hipótesis mira con lo que conozcas o con lo que hayas visto quizás previamente también voy a pasearme brevemente entonces por cada uno de ellos voy a comenzar por los líderes cuyo elemento más determinante es el elemento fuego los líderes fuegos son altamente orientados a resultados pero no solamente son orientados a resultados les gusta alcanzar los resultados en el menor tiempo posible ellos son rápidos son veloces la metodología ágil es su favorita los líderes fuego les gusta llegar lograr y avanzan en ese sentido y avanzan rápidamente como el fuego se mueven rápido para llegar a donde deban llegar esa quizás es la principal característica de un líder fuego altamente orientado a resultados y además resultados de manera rápida veloz se aburre con facilidad en su su estilo de liderazgo se da mucho mejor en el hacer que en el planear en el campo de batalla en lugar de en la oficina detrás de la computadora ese es un líder fuego si van escribiendo allí yo soy ese es el mío me gusta me siento identificado estupendo si ya van escribiendo maestro muy bien estupendo perfecto usted me dice cuando quiere que lo lea de acuerdo que tanto fuego tenemos tenemos mucho de los que han escrito ahí está ángel angélica aire y fuego saúl fuego carina fuego marisol fuego tierra norma soy fuego definitivamente fuego 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 muy bien estupendo vamos al elemento contrario continúan las contrariedades vamos al elemento contrario en el elemento contrario hablamos de un líder cuya naturaleza es más vinculada al elemento agua el agua es flexible moldeable toma la forma de su recipiente si usted la pone en un vaso pues la forma cilíndrica del vaso si lo pone en una taza toma la forma de la taza si lo pone en cualquier tipo de envase toma la forma de ese envase el agua es flexible toma la forma de su recipiente el líder agua es de la misma manera para el líder el líder agua es altamente empático por ejemplo mientras hay gente miembros de equipo que dicen yo no tolero a esta persona el líder agua puede tolerarlos a todos porque es flexible es empático puede prever lo que siente el otro puede hablarle en sus términos puede inclusive presumir estados de ánimo y en conectarse a partir de eso y en consecuencia le va bien muy bien en las relaciones interpersonales la gente de agua es espectacular para cuidar los climas organizacionales por ejemplo para cuidar las relaciones sus relaciones son de larga data de largo alcance esa es la gente de agua así que si tú consideras que eso es lo que más te define escribe en agua soy agua super agua soy agua soy una marea muy bien sí sí lo han escrito me pasó al tercer elemento sí adelante que tanta agua tenemos ejercito sí dice Mayra soy agua Calderón soy agua Yadira agua Lisbeth agua Javier agua María Idé soy agua Edith agua y con un signo de ok Yadira soy mar y Joel tengo algo de agua agua Muy bien agua perfecto vamos a pasarnos al siguiente elemento el siguiente elemento hablamos del elemento tierra la gente de tierra es altamente estructurada planificada la gente tierra también está orientada a resultados pero se aproxima el resultado de una manera estructurada planeada si va a la conquista de un territorio necesita el mapa de ruta y necesita tenerlo por escrito no le sirve al tierra tenerlo acá el tierra además es muy bueno con los números porque forma parte lo numerológico la lógica matemática forma parte del que hacer del plan de la estructura del proceso del procedimiento el tierra en consecuencia necesita un procedimiento necesita un proceso necesita un plan no le gustan mucho las aventuras para que someterse a una aventura en lugar de sentarse a planificar y a prever lo que va a pasar y como va a pasar además investigando al tierra le gusta la data no solamente dice yo voy para allá porque estos son los pasos uno, dos y tres para llegar allá sino porque ya investigué y tal persona tal modelo tal líder le funcionó haciendo estos pasos en este tiempo entonces dice no solamente es que voy a andar por un camino que conozco porque lo visité hice una inspección y hice un plan sino que además he conocido cómo ha funcionado en otros lados para otras personas ese es el tierra ahora por último vamos a ver qué tanta tierra tenemos Ercilia mucha tierra más o menos altamente planificados estructurados buenos con los números calculadores no, de hecho Claudia dice que es tierra y ya dirá tierra está enraizado y antes al inicio alguien había puesto que era tierra muy bien estupendo vamos a aguilar tierra muy bien altamente planificadores previsivos competentes para brindar para generar un proceso y seguirlo ahora vamos con el cuarto y último elemento el elemento aire ¿cómo es un líder aire? un líder aire es altamente creativo innovador piensa fuera de la caja es muy bueno para generar soluciones porque mientras ya la gente está cansada y ya dijo esto no hay cómo solucionarlo él está pensando un camino distinto mientras el tierra está diciendo esto hay que hacerlo así porque ya lo hemos hecho así y está probado académicamente entonces el aire diría por la misma razón por la que el tierra dice que hay que hacerlo así que es porque siempre es hecho así el aire dice justamente porque siempre es hecho así no hay que hacerlo así vamos a buscar un camino distinto y vamos a generar resultados distintos el aire piensa fuera de la caja es innovador creativo genera soluciones distintas su perspectiva se diferencia regularmente de los entornos en los que está altamente creativo cuéntame decirle que tanto aire tenemos acá Ernesto Cano dice aire y otra persona bueno sé si agua y aire otra persona dice entonces el aire es como atreverse a nuevas ideas ya dirá aire es igual amor Almeida yo soy aire Joel mercado definitivamente soy soy aire y agua y Ana Gabriela quiere participar y hay otra persona que tiene también levantada la manito si gusta si quieres si quieres vamos a darle la palabra a quienes están pidiendo de una vez participar adelante Ana me aclaró aquí en el chat que dice solo decir que también soy aire hay otra persona que tenía la manito levantada no sé no 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 visualizo quién es nos hace saber por el chat estamos completamente abiertos ahora sí fíjense de los aires voy a decir puede ser que haya más aire de los que están escribiendo solo que el aire a veces está como un poco perdido porque está con la mente en otra cosa o está en otro lado no es que está perdido sino que está en otro lado entonces puede ser que tengamos más aire de lo que de lo que están escribiendo entonces voy a pasearme voy a hacer un último paseo por los cuatro elementos pero en esta oportunidad como hablamos de contrariedades voy a detenerme en las áreas de mejora en los desafíos de cada uno de esos elementos para chequear si eso te ayuda a mantenerte en ese elemento o a visionar que estás en algún otro cuál es el desafío del elemento de los líderes cuya preponderancia es el elemento fuego el desafío de los líderes fuego es el cuidado de la gente y de las relaciones porque el fuego como el fuego ¿verdad? puede abrazar todo en su camino y no abrazar de cuidar a la gente abrazar de quemar en consecuencia el fuego llega logra el resultado pero en el camino puede dejar consecuencias importantes puede perder relaciones puede perder amistades puede desgastar recursos más de lo necesario y no es porque sea malo sino que bueno me dijeron que tenía que llegar allá yo iba para allá y tú estabas ahí te pasé te pisé no me di cuenta yo simplemente iba y después ups perdón entonces el fuego puede afectar relaciones en su velocidad en su dinamismo y en su afán por lograr y por llegar más que por lograr ¿cuál es el desafío del elemento agua? el desafío del elemento agua es que puede tener relaciones muy chéveres muy padres pero le cuesta llegar al resultado le cuesta tener foco en resultados porque en el privilegiar lo humano se le puede olvidar a que vinimos aquí entonces por ejemplo un agua cuando salga de esta sesión en su casa en su compañero le puede preguntar ¿cómo te fue en el webinar en la sesión en la experiencia de aprendizaje de la UEM y puede decir no mira conocimos gente súper chévere en el chat la pasamos muy bien bueno ¿pero qué aprendiste? no ahora tengo nuevos seguidores en mi cuenta porque lo escribí por el chat y ahora el objetivo de entrar a la sesión era aprender algo o hacer nuevos amigos entonces el agua puede perder de vista el objetivo que nos une el resultado esperado en su privilegiar lo humano que sin duda es altamente importante pero también es altamente importante porque ha de contribuir para que lleguemos a un punto y a un resultado entonces el agua puede ser de repente bueno salimos de aquí de una reunión la pasamos súper bien ahora somos súper amigos pero lo que deberíamos hacer no lo hicimos la agenda no la cumplimos los objetivos ni los planteamos pero la pasamos padre ese es el desafío del agua ¿cuál es el desafío de la gente de tierra? el desafío de la gente de tierra es visionar soñar pensar en grande porque el tierra está en el plan está en los números está en la estadística le gustan las proyecciones pero yo debo decir lo siguiente te pido pienses allí donde estás en un líder que sea un modelo para ti un referente alguien que tú digas esto es un wow un líder espectacular que yo propondría como modelo no solamente para mí para los míos para mi familia cuando hemos hecho preguntas de este tipo en el mundo entero hay nombres que surgen con mucha frecuencia seguramente alguno de ellos está en sus mentes en este momento surgen nombres como Mandela como Gandhi como Luther King como la madre Teresa como Steve Jobs yo le diría a los tierra lo siguiente en esto de atención de su desafío esos líderes son referentes para nosotros justamente porque lo que lograron no se parece a lo que cualquiera hubiese proyectado porque si hubiésemos mirado estadísticamente hubiésemos medido sus perfiles y sus inicios nadie hubiese pensado que iban a llegar a donde llegaron nadie hubiese proyectado en un papel salvo ellos con sus visiones que los logros extraordinarios que hoy forman parte de la historia eran posibles entonces al tierra le falta un componente para permitirse visionar y soñar en grande y yo debo decir con toda certeza no solamente por lo transitado sino por lo visto y observado en tantos líderes en diferentes espacios en diferentes culturas los líderes que logran cosas extraordinarias son líderes que pueden desafiar incluso lo matemático incluso la proyección científica y académica con algo que a veces no somos tan competentes para medir su impacto que es la voluntad entonces al tierra les cuesta a veces ver que la voluntad lo puede llevar a donde las matemáticas hoy le dicen que no puede llegar vamos con los líderes aire y con esto cerramos ¿cuál es el desafío del líder aire? el desafío del líder aire es el enfoque mientras está generando ideas tiene ideas espectaculares maravillosos sueños bárbaros pero les cuesta llevarlos a la tierra aterrizarlos sus ideas están aquí un aire no escribe sus ideas en consecuencia no las lleva ni siquiera a ese primer plano de realidad que es el papel o que es el archivo digital sino que están aquí y en ese estar aquí el aire puede ser un extraordinario generador de ideas que otros ejecutan que otros hacen y que otros logran dicho esto habiéndonos pasado por estos cuatro elementos algunos de ustedes cambian si algunos cambian o se sienten muy identificados por favor háganos saber en el chat háganos saber si el habiéndonos pasado por esto si se ven allí en esos elementos porque quiero pasar entonces a la siguiente pregunta que es quizás la más importante para qué nos sirve esto para qué nos sirve el reconocer este 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 estilo este elemento conectado eso con las contradicciones de liderazgo que hemos estado viendo tiene alguien le tiene levantada la mano si puede abrir su micrófono y comentar lo que desea dice Norma en el chat he descubierto que contradictoriamente no solo soy fuego sino agua también perfecto y absolutamente viable estoy atento si alguien más escribe ese es el mensaje que me ha llegado a mí en el chat también dice si hay agua me quedo igual de parte de Ceci me quedo igual ya hay soy aire y agua Mayra agua y tierra Yadira creo que tengo un poco de cada uno otro comenta que si aire y agua María Jennifer soy aire con agua Karina Gómez pregunta puede ser un líder aire y fuego a la vez perfectamente perfectamente es el que le llamamos incendio perfectamente fíjense lo que quiero mostrar con esto para qué nos sirve este modelo con el que trabajamos en mejorar internacional para el reconocimiento de nuestros estilos de liderazgo nos sirve uno muy bien para saber cuál es nuestro estilo reconocer que ese estilo por supuesto puede tener varios elementos pero además nos sirve para reconocer cuál es nuestro elemento contrario y cómo desde esa contrariedad nosotros podemos crecernos como líderes y cómo desde esa contrariedad nosotros podemos crecernos como líderes y paso a mostrar esto con ejemplos nuevamente en mejorar la organización de la que les hablé de la que les he hablado fundamos hace 13 años tenemos operación hoy por hoy en Venezuela donde nacimos en Colombia en México con operaciones permanentes y en el año en muchos otros países de la región tenemos bueno experiencias clientes aliados en mi camino de mi desarrollo personal de mi liderazgo yo como empresario como líder de organizaciones de la sociedad civil como las que las mencionaron como las que les mencionaron debí desafiarme sí o sí del lado contrario pero quiero preguntarles en el chat a ver en la sala hay gente que nos conoce hay gente que está conectada desde otros países hay gente de República Americana hay gente de Colombia hay gente de Bolivia que se han sumado a esta sesión para los que me conocen y para los que no me conocen pero que ya han visto unos minutos aquí en los que hemos compartido y además han escuchado algunas de mis confesiones quiero preguntarle a ustedes allí hipótesis cuál elemento creen que es el elemento que me define y así le me comentas que van diciendo así con lo poco que han visto los que me han seguido en redes arroba argenis angulo pues también allí muestra un poco de mi energía verdad pero con esto que han visto acá que hemos compartido hipótesis a ver Claudia dice que aire Linet fuego y aire Saúl agua Javier aire Juan de Dios fuego Mayra tierra aire agua Joel mercado creo que sos fuego Norma Sara aire y ahí creo que el maestro es agua y fuego Diana aire aire Yadira fuego Angélica dice que es fuego y tierra ¿Quién dijo que fuego y tierra? Angélica Yo creo que es igual tierra y agua Mira me quedo con lo de fuego y tierra porque me resulta súper interesante Cuando yo entro a esta organización a esta compañía aquí hay líderes Perdón perdón maestro Alexi dice todos Todos podemos tener un poco de todo y ese es el desafío llegar a tener todos y manejarlos con la misma maestría con la que Blancha le hablaría de liderazgo situacional en función de la circunstancia en función de la madurez del colaborador y de la relación Fíjense yo inicio mi quehacer empresarial y repito hay líderes conectados que han formado parte de mi camino hacia ese equilibrio camino que es permanente ¿verdad? Yo inicie siendo absolutamente agua y aire esos eran mis dos grandes elementos mi fuego completamente apagado y mi tierra anulada Ahora bien cuando nosotros nos entramos en este mundo de crecimiento de apoyo de coaching de otros por supuesto que inevitablemente no eso comienza con el desarrollo personal entonces nos hacemos conscientes de estos elementos por ejemplo y yo me hago consciente de eso y puedo citar que mis socios vendidos a Dios tenían el elemento contrario eran más fuego y más tierra ¿qué significó eso para mí? hipótesis ¿qué significa tener tus socios con el elemento contrario? si escriben en el chat así les estoy muy atento ¿qué significa que tus socios que los miembros de tu equipo tus aliados tengan tu elemento contrario? Mayra dice crecimiento muy bien mis socios Mayra gracias mis socios me desafiaban me desafiaban a observar desde la perspectiva del fuego y a observar desde la perspectiva del tierra pero eso quiere decir que si yo no tenía nada de eso por ejemplo mi socia tierra me enviaba un balance financiero que yo no entendía y saben que no solamente no lo entendía no lo quería entender yo decía tú te encargas de eso es más diseñamos la estructura de la organización para que uno manejara administración y servicios y otro manejara relaciones con clientes ¿cuál manejaba relaciones con clientes? ¿quién? por supuesto que este servidor que había ya desarrollado el agua y lo reconocía como un elemento clave las relaciones la flexibilidad el contacto con el otro y el aire para generar propuestas nuevas ideas ahora bien en la medida en la que mis socios me desafiaron para tener más elementos fuego yo pude ir creciendo y cuando digo ir creciendo no hablo de desarrollo de competencias hablo de la vida real si yo pretendía ser director general o gerente general de la compañía yo sí o sí tenía que aprender de los otros elementos pero cierro este ejemplo con un caso algo muy específico por ejemplo si yo hago decía hay que celebrar los cumpleaños de los miembros del equipo porque es clave es determinante porque para la gente es muy importante sentirse valorada el día de su cumpleaños entonces vamos a comprar un pastel y vamos a comprarlo del sabor que le guste de repente mis socias mis socios fuego podrían decirme algo como Argeni estoy hablando de los inicios de la compañía emprendedores nosotros en la incubadora ¿verdad? no teníamos el privilegio de gozar del apoyo de la incubadora de la Universidad del Valle de México ¿verdad? pero ahí está por ejemplo ella podía decirme mira si buenísimo muy bonito lo del cumpleaños pero ¿tú sabes cuánto está costando un pastel ahorita de cumpleaños? y todo lo que estás diciendo para la celebración del cumpleaños yo creo que no has revisado los balances entonces suena muy bonito pero a menos que tú vayas a hacer un aporte en este momento nosotros tenemos una prioridad es que te pasé por correo electrónico que pareciera que estás desconocido entonces no podemos celebrar el cumpleaños ni hacer una fiesta de cumpleaños para cada miembro del equipo cuando yo me hice consciente de esto yo comencé a incorporar y puedo decir me registré en un programa de finanzas para unos financieros pero cuando ya tomé la conciencia y dejé de batallar con mi elemento contrario para considerarlo un maestro o una maestra que formaba parte de mi equipo entonces hoy no solamente puedo decir que me muevo muy bien con los temas económicos y financieros que puedo entender muy bien un balance y que puedo presentar una proyección económica o financiera de un proyecto sino que también esa persona ese miembro del equipo también ha crecido en lo relacional y he incorporado el agua que yo le brindaba así como yo le he incorporado la tierra y el fuego para el hacer que ella o ellos me brindaban entonces qué interesante ampliamos la mirada reconocemos que hay diferentes estilos y que a veces se pueden contradecir y está bien pero que para definir cuál es nuestro camino tenemos que definir nuestro particular estilo ok comenzamos a definir nuestro particular estilo indagamos con otros cuál podía ser ese estilo y qué características tiene y además al final compartimos un modelo que nos ayuda a reconocer cuál es ese estilo quizá lo más poderoso de este de esta herramienta que estamos brindando con los cuatro elementos es el mostrar que los elementos contrarios son los que nos van a brindar la fortaleza para pasar al siguiente nivel entonces que mientras tú estás diciendo o pensando si eres agua que lo más importante para un líder es motivar a la gente visionar en el tierra y comprender y comprender que cuando te dicen que lo más importante es tener un plan y definir hacia dónde quieres llegar y en cuánto tiempo y con qué recursos cuentas puedes agregarte mucho valor o que si usted está pensando que tu estilo es que hay que hacer las cosas rápidas y que hay que avanzar y que para qué sobre planificar cuando el mundo cambia está claro está claro que cambia y nos puede cambiar así pues comienzas a ver que la visión contraria te brinda insumos para alcanzar ese siguiente nivel y entonces dices bueno sí está bien hay que avanzar y avanzar y avanzar pero qué tal si me detengo y planifico en función de diferentes escenarios un escenario más favorable uno más conservador y entonces seguimos respondiendo a la pregunta de por qué le llamamos a esta presentación liderazgo contradictorio porque lo que estamos diciendo es que el modelo y el esquema que tú tienes también se desafía con las contradicciones de los modelos del otro y que en la medida en la que comprendas esa contradicción y la incorpores tú puedes pasar al siguiente nivel y es de lo que Miyamoto Musashi habla muestra en su libro recuerden regresamos a la escena de los cinco anillos de las olimpiadas pero uno arriba uno abajo uno a la derecha uno a la izquierda en el centro hay un quinto anillo lo que dice lo que decimos con este modelo mejorar es lo ideal es que tú que yo que nosotros nos podamos pasear por esos anillos y tengamos la capacidad de definir diría Blanchard en función de la circunstancia en función de las relaciones y de la madurez de esas relaciones cuál elemento es el más apropiado activar e incorporar para llegar al resultado al que esperas llegar como líder entonces entonces ya acercándonos al final de esta presentación para algunos y hablando de las recetas para algunos la receta tendría que incluir el ser más atrevidos pero para otros la receta tendría que incluir el ser más precavidos y planificados para algunos en su receta de liderazgo su modelo de competencias personal tendría que incluir el ser más creativos e innovadores pero para otros tendría que incluir el ser más estructurados y planificados qué les parece hasta este punto este modelo puede ayudarnos a la comprensión de esas contradicciones y al reconocerlas para llevarnos para llegar al siguiente nivel si hay comentarios en el chat Ercilia estoy atento a cualquier comentario que allí surja gracias antes de leer los comentarios es recordarles que por favor se registren en la liga que aparece en el chat y si no tienen el chat en este momento cuando termine la conferencia yo voy a proyectar la liga Norma Sara comenta definitivamente tengo que ser más planificada y estructurada en mi tipo de liderazgo Yadira excelente el enfoque Marisol excelente y Norma tiene la mano levantada adelante Norma hola qué tal bueno pues yo quería agradecer este tipo de plática porque definitivamente me ha ayudado mucho en algún momento tuve que ser líder de una tripulación trabajaba en una aerolínea y tuve muchos problemas porque efectivamente no tenía como definido el tipo de liderazgo y bueno algunas veces quería ser tan empática que todo el mundo pensaba que no que era muy blanda otras veces quería ser tan impositiva que todo el mundo decía que era un ogro y tal total que sí fue muy difícil encontrar el punto medio y bueno también el llevar un buen liderazgo al final gracias a Dios cuando se presentó alguna emergencia pues respondimos pero sí esta plática ahora me deja mucho más claro en aquel entonces muchas gracias gracias a ti por compartirlo Norma y me permites hacer una una advertencia cuando tú descubres y decides incorporar el otro elemento puede que te vayas al otro extremo puede que te muevas por completo porque tú dices sabes que estoy cansado de que digan que yo soy super feo que estoy maltratando a la gente entonces voy a ponerme super amoroso y romántico o no estoy cansado de que me digan de que yo soy super blando y ahora voy a ser el más duro porque voy a mostrar y voy a ponerme una etiqueta distinta a la que tenía me la voy a cambiar porque tengo ese poder y entonces te pasas al otro extremo hay que estar bien alertas conscientes en ese proceso regularmente es lo que sucede te pasas de acá a acá y después vas descubriendo esos momentos esa madurez para alcanzar ese ese quinto anillo quiero chequear entonces con ustedes y que escriban al chat si así fue quiero confirmar y que me reconfirmen ustedes por favor si la oferta de valor que hicimos al inicio de esta presentación la hemos cumplido si hoy tú tienes una mirada un poco más amplia de los estilos de liderazgo y de los modelos para visionar que aquello que creíamos que era lo ideal y lo correcto puede serlo en un espacio en una coyuntura y en un equipo pero no necesariamente también para valorar otras posturas y miradas inclusive la autocrática si era una postura contraria para mí si además hoy tienes más insumos para reconocer tu estilo particular si tienes un poco más de datos más claridad de quién eres para comenzar a escribir tu propia y particular receta y si sientes que hemos desafiado tu conducta que hemos mostrado algunos insumos que hemos estimulado el que tú vayas a tu siguiente nivel desafiando ese estilo que hasta hoy has desarrollado ok voy a empezar a bueno continuar a leer lo del chat dice Lineth García genial María Jennifer Cruz completamente de acuerdo Angélica Moreno considero que es muy importante incorporar sin olvidar las fortalezas innatas Nelia Guadalupe García si son de gran utilidad porque no solo es para el ámbito laboral sino en la participación de grupos como familia y amigos Karina Gómez excelente enfoque Ceci yo agregaría tierra a mi liderazgo actual aunque creo que la combinación de los cuatro son los que me harían tener más éxito en los proyectos que encabe Aguilar Esquivel excelente presentación gracias Argen y saludos María de Jesús María de Jesús Cárdenas Chávez bueno dijo su nombre Yadira Paz creo que que es toda una maestría lograr esa combinación equilibrada concuerdo completamente Yadira Linet genial Yadira dedica tiempo a conocer a tu gente Norma Sara para mí la oferta de valor definitivamente fue cumplida mil gracias Marta Teresa Morales si se cumplió ahora a lograr un equilibrio Ceci definitivo los tres puntos se cumplieron en esta charla quiero más gracias Ceci esperemos que el maestro Argenis tenga disponibilidad Karina Gómez gracias maestro Argenis muy bien y claro excelente conferencia Calderón tengo más claro qué tipo de liderazgo tengo y cómo mejorar Yadira excelente Argenis todo un desafío Edith Vargas felicidades Javier Gutiérrez muy completo el tema de liderazgo Calderón muchas gracias Argenis Joel Mercado a implementar un poco de tierra a mi aire muchas gracias saludos de Argentina ¿qué opinas? ¿qué opinas? es una pregunta ¿qué opinas respecto al liderazgo por convencimiento versus impositivo? no sé si guste que termine de leer y ya después veamos le conteste la pregunta o usted me dice sí con mucho gusto con mucho gusto ya está sobre la mesa con mucho gusto compartimos nuestra mirada entiendo que por convencimiento se refiere al que la persona el miembro del equipo se convenza de versus el imponer correcto entendida así yo te diría que en función a ver el impositivo suele sonar autocrático y solemos y solemos pensar aunque en la práctica sea distinta y esto hablo con propiedad en América Latina solemos decir que un liderazgo impositivo lo juzgamos negativo pero al final de cuentas el liderazgo impositivo nos resulta más eficiente y en ese creemos ¿y saben qué? por ese votamos ahora al final de cuentas yo te diría equilibrio es la respuesta a muchas de estas preguntas es decir que tú sepas en qué momento hay que fijar la postura y es esto evidentemente si esa postura que tú fijas goza del convencimiento del otro las probabilidades de éxito son mayores pero hay circunstancias en las que no hay tal oportunidad tal tiempo para conocer sobre una realidad ahora si ya tú convenciste en términos de la credibilidad de tu liderazgo no va a ser necesario que tú convenzas respecto a todas tus decisiones y tareas porque ya hay un convencimiento mayor superior previo en el que la gente confía en tus decisiones espero haber respondido entonces para pasar a la fase de preguntas y respuestas si surgen algunas otras ampliamos la mirada reconocemos nuestro estilo y desafiamos tu conducta desafiamos nuestra conducta yo quiero despedirme diciéndote que el futuro este futuro que dicen cada vez más que nos tocó abra la puerta ¿verdad? es de los líderes que aprendan a manejar estas contradicciones de los nuevos tiempos que aprendan que comprendan aunque se nos diga por ejemplo que el mundo cambió quizás no es verdad que el mundo cambió quizás el mundo siga siendo el mismo pero nosotros cambiamos la perspectiva que tenemos de él líderes que comprendan que mientras uno nos están invitando a hacer algo de una manera y entrar en una caja y entrar en un estándar el camino probablemente sea no entrar en el estándar ni en la competencia ni en el mercado líderes que comprendan que luchar para ser el número uno quizás sea una trampa que nos ponga a competir con unos a fijar unos estándares y haga que se nos olvide quién es el número uno que vinimos a ser con la batería de recursos con las potencialidades con la receta perfecta que cada uno de nosotros tenemos los líderes que aprendan a manejar esas contradicciones no solamente las contradicciones de un entorno que te dice tienes que hablar mucho o tienes que escuchar mucho tienes que ser empoderarte y decidir o tienes que consensuar sino los líderes que aprendan sus propias contradicciones esas personales esas que nos detienen en la discusión en el debate de la conversación privada los líderes que aprendan a manejar esas contradicciones para aprovecharlas para que te lleven a tu siguiente nivel van a ser quienes van a liderar este futuro que ahora decimos nos tocó a la puerta y esto te lo digo no desde la perspectiva del académico te lo digo desde el Argenis que pasó un poco más de la mitad de su vida contrariado con competencias de liderazgo negadas porque sus características no se parecían al liderazgo del deber ser pero si tú estás ahí por ejemplo no has participado porque eres muy tímido yo te diría he conocido en el mundo a líderes extraordinarios cuya timidez es parte de sus potencialidades porque les lleva a tener una inteligencia intrapersonal espectacular de relación consigo mismos y allí en el silencio la historia nos muestra como líderes están creando cambios extraordinarios desde una celda desde el silencio el futuro desde los líderes que aprendan a manejar las contradicciones de los nuevos tiempos esa es nuestra invitación para mí en nombre de todo el equipo de mejorar algunos de ellos están acá presentes ha sido un enorme placer acompañarles en esta sesión invitarles a que nos sigamos encontrando por supuesto en la comunidad de aprendizaje en nuestras redes agradeciendo infinitamente la Universidad del Valle de México a la incubadora en particular a Ercilia que nos conecta y nos invita directamente gracias por este privilegio de cada uno de ustedes que decidió enfrentarse a las contradicciones de todos los días para formar parte de esta experiencia bueno ustedes lo indiquen estoy listo gracias maestro Argenis me voy a tomar la libertad de leer algunos comentarios si existe alguna pregunta y ya después darle la palabra creo que está presente bueno lo vi en un momento el rector de campus San Luis Potosí por también si gusta abrir su micrófono y dar su comentario voy a leer de Dorcas González excelente Roberto Trujillo desde Aguascalientes muchas felicidades felicidades estimado Argenis excelente ponencia María de Jesús felicidades Olga Karina excelente gracias gracias muchas gracias Argenis nos brindaste cómo conocer nuestro liderazgo Dorcas pregunta ¿puedes repetir los cuatro elementos por favor? solo definición claro fuego los más aguerridos para lograr agua los más experimentados para generar relaciones y cuidarlas tierra los más estructurados y planificados aire los más creadores innovadores gracias Juan Carlos Rodríguez pregunta disculpe maestro ¿qué opinas del liderazgo pro persona pro las personas? definitivamente definitivamente el liderazgo ha de ser pro persona porque en la medida en la que tú desarrollas un estilo de liderazgo cuyo meta principal es el solo el yo solo el beneficio personal y particular en el camino puede que tú llegues pero pierdes mucho de tu influencia en otro y debo decir hay muchos liderazgos que no son sinceramente pro persona y en el camino eso se observa se ve se detecta y no solamente los precios son altos en términos de perder gente perder equipo sino que son altos en términos de los resultados que generas claro nunca lo sabrás si ese fuera el caso pero la pregunta sería si he sido he luchado con una visión personal y he sido incompetente para lograr que esa visión sea una visión de equipo pero personas en la que todos se sientan incorporados valorados estimados a dónde podría llegar si ya llegué hasta aquí solo a dónde podría llegar si con si en mi estilo de liderazgo yo muestro con claridad contundencia y autenticidad que este proyecto por el que estamos trabajando en el trabajo en la universidad en la ciudad no es un proyecto que solamente es para mí sino que tiene un sentido de trascendencia y de impacto de otros te aseguro que esos liderazgos van a lograr más manos más mentes y más corazones allí y en la medida en la que tengas más sin duda vas a lograr más y mejores resultados gracias ya lo veo maestro Saúl Eduardo gusta dar unas palabras ahorita o hasta el final como tú me diques maestra buenas tardes a todos buenas tardes si me falta una pregunta de parte de Marta Patricia Arellano podemos tomar diferentes posiciones de liderazgo perdón conforme a la circunstancia que se nos presente lo que significa que no podemos encasillarnos en un solo tipo de liderazgo totalmente totalmente de acuerdo parte de lo que pretendemos con esta presentación es sugerirte mostrar cuánta riqueza perdemos en la medida en la que nos encasillamos en un modelo y en un estilo ahora si creo que y si invitamos a que tú definas algunas características de tu estilo particular porque tiene unas potencialidades ahora una de esas características ojalá sea la flexibilidad una de esas características ojalá sea la flexibilidad para moverte en los diferentes elementos para adecuar tu estilo en función de esa circunstancia y de esa madurez en sintonía con el modelo que Blanchard propone pero sin duda tú vas a tener tu ingrediente al principio hablábamos de receta y decíamos no creamos en la receta perfecta y maravillosa que nos va a funcionar todo pero si cree en esa receta a la que tú le puedes agregar tu elemento mágico esa distinción ese ese ingrediente que va a hacer que la gente diga este es tu estilo y reconocía que este era el estilo de Ercilia o que era el estilo del rector Saúl porque él tiene una particularidad forma de ser entonces no dejamos de ser nosotros para adecuarnos a un modelo sino que adecuamos un modelo a quienes somos nosotros para sacar lo mejor que tenemos muchas gracias y le voy a ceder la palabra al maestro Saúl Eduardo muchas gracias a todos por sus comentarios en el chat yo se los hago llegar al maestro Argenis y al finalizar él compartirá sus datos de redes sociales le cedo la palabra maestro Saúl gracias gracias Ercilia buenas tardes a todos y a todas maestro Argenis muchas gracias por esta plática que pareciera breve pero realmente dejando muchos aprendizajes yo lo que podría rescatar desde mi muy particular punto de vista y experiencia y totalmente de acuerdo con los comentarios que hizo puede que los objetivos no se logran solos de manera individual sino se tiene que confiar en las personas que están trabajando con uno para uno y de uno ¿no? y la otra correspondiendo un poquito a la última pregunta de liderazgo situacional si cada uno de nosotros tenemos características diferentes y conforme vamos avanzando en nuestra carrera profesional en nuestros equipos de trabajo en las empresas y sobre todo en las situaciones y los individuos con los que estamos trabajando es donde tenemos que tener esa flexibilidad que comentaba el maestro no podemos enfracarnos en uno solo partiendo desde el simple hecho desde que todos somos diferentes ¿no? y eso también da muchas opciones a lograr los objetivos ¿no? el que todos seamos diferentes y que no seamos iguales obviamente uno tiene que ser capaz que no es sencillo de detectar qué tipo de liderazgo debe de aplicar en base a la situación y a los individuos con los que trabajamos ¿no? habrá personas que ya van muy adelante en cuestión de responsabilidades de actitud y de las mismas habilidades de liderazgo que va a ser mucho más sencillo trabajar con ellos o el liderazgo va a ser un poquito más democrático más carismático y a veces como lo comentaban lo comentaba el maestro en la experiencia que tuvo del cumplimiento de sus objetivos que no era de gran avance a mitad de año que a muchos nos ha pasado es apretar un poquito más ¿no? y cambiar ese tipo de liderazgo por ahí comentaban que no es recomendable tomar decisiones de forma unilateral no en todas las situaciones pero también tienen que confiar en ustedes si ustedes están si son el líder de un equipo de trabajo el líder de un área están ahí por algo y la capacidad que tengan para tomar decisiones es lo que es lo que los va a seguir lanzando hacia el frente entonces si en ocasiones se tienen que tomar decisiones onelaterables porque ustedes conocen perfectamente cuál es la situación tienen el sense y saben cómo se tiene que llegar y por qué se tiene que llegar a los objetivos ¿sí? no nos vayamos únicamente a ese nivel de liderazgo pero bueno básicamente es agradecer el tiempo la conexión el tiempo de todos los participantes creo firmemente que los mensajes que compartió aquí el maestro nos van a ayudar para crecer profesionalmente y por qué no también de manera personal agradezco mucho los comentarios agradezco a la maestra Sila por la organización de la plática conferencia y bueno pues muchas gracias por unirse a este movimiento de pláticas y conferencias maestro que en estos momentos pues nos son son de mucha utilidad ¿no? muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias maestro gracias a usted rector a Arcilia y a todo el equipo que lo ha hecho posible cuenten con conmigo con mi equipo siempre para servirles muchas gracias muchas gracias maestro Argenis realmente agradecemos su tiempo su experiencia esta dinámica que realizó con los asistentes a los participantes les agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy compartiendo con nosotros sobre todo con el maestro Argenis su conferencia y seguirlos invitando a las a las conferencias que faltan de esta semana y las que están ya calendarizadas para la semana que viene muchísimas gracias cada día aprendemos un poquito más y agradecemos realmente yo también estaba haciendo toda la parte de reflexión de qué tipo de liderazgo tengo muchísimas gracias maestro Argenis por su valiosa colaboración maestro Saúl Eduardo muchas gracias por estar presente apoyando las conferencias de la red de incubadoras de empresas de UVM y a todos los invitamos a seguir participando y no olviden registrarse si ustedes no se registran difícilmente van a poder recibir esta la liga de grabación de esta excelente conferencia y su constancia de participación muchísimas gracias gracias a todos y buenas tardes gracias a todos hasta una próxima oportunidad gracias a todos a todos